Los 60 puestos que habíamos previsto, con una oferta muy diversificada de productos, como ustedes verán, artesanías en madera, textiles, productos de la granja. Hemos logrado por primera vez que estén presentes emprendedores que están industrializando la aranda, que esto es una muy buena noticia para la actividad arandanera. Todo lo que tiene que ver con lo que ustedes ven acá de la actividad hortícola, si bien es gente que trabaja la tierra históricamente, desde el gobierno local los estamos acompañando en gestiones con otras instituciones de Concordia, como por ejemplo CAF, CTM, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que tiene sede en Concordia también, para lograr instalarles invernáculos que no tenían, de manera que ahora no sufren tanto las inclemencias del tiempo. En algunos casos, emprendedores que no tenían pozo de agua, que se los estamos haciendo. El municipio acaba de hacer la compra de un grupo interesante de motocultivadores, porque la mayoría de los emprendedores trabajan la tierra con pala y asada. No me imaginaba encontrarme con un rabanito de semejante tamaño máximo producido acá en la zona de Concordia, o sea, por ahí estos productos llegan de otros lugares, pero este es de acá, es nuestro. Están todos los que él tiene, son más o menos de este tamaño, o sea que se ve que es una producción bastante importante. O sea, esto no es casual, diríamos, casi todos los rabanitos son del mismo tamaño. Estamos hablando de los rabanitos que normalmente tienen alrededor de 3, 4 centímetros, vemos acá un ejemplar bastante pesadito. Y este tiene más o menos 6, 7, 8 centímetros. Desde el Consorcio de la Economía Social estamos absolutamente conformes, considerando que la gran mayoría de estos emprendedores son beneficiarios de microcréditos, que manejamos desde el consorcio. Y es muy bueno y por lo menos reconforta mucho verlos, poder mostrar las actividades que ellos desarrollan y con el impulso que nosotros les brindamos constantemente. Estas son pasas de arándanos y pasas bañadas en chocolate. Y bueno, después tenemos otros productos que son de otra empresa, que son vecinos, que producen también. Mugos, chunney, que es para las comidas saladas, para las ensaladas, la carne, más que nada. ¿Es una salsa? Es una salsa, sí. Y después mermeladas dietéticas. Y me faltan los licores que ya me los van a traer. Y acá en Concordia es la primera vez que lo hacemos. Vendemos, sí, en provincias. Pero acá es la primera vez que lo largamos. Y por lo visto está dando resultados y muy ricos. Sí, realmente agradecemos, ¿no es cierto?, al municipio y a toda la gente que se ha movilizado para que arrimaran a aquella gente que realmente quiere dar a conocer su mano de obra, sus cualidades. Esto es la parte de herrería artística y de obra, ¿no? También la sorpresa, como ahora te voy a dar para que lo filmen, que es el descuento para los jubilados, que hoy en día ellos están queriendo algún descuentito. Bueno, nosotros de parte de la herrería La Fragua le estamos haciendo un descuento. Es un emprendimiento familiar en la cual realmente es una cosa que... Es un emprendimiento que realmente a futuro va a ir creciendo, ¿no? ¡Gracias!